Ahora a recibir a Edelín Paredes y Yoselin Paredes A cumplen año las dos, fuerte el aplauso De manera especial, están cumpliendo años el día de hoy Las hermanitas Paredes, Edelín y Yoselin Paredes Toscano También a Alejandra García A Mayrani Paredes Yedith Soria Alejandra Vandarrabano Vandarrabano Elvira Cruz Y Zulema Martínez Fuerte el aplauso Para estas ocho hermosas mujeres Que vienen con qué bonita es esta vida México, que efecto Juárez Y Aulos, Soria Capitana Y Yoselin Paredes ¡Vámonos! ¡Preparando! Ahí con esta presentación ¡Vámonos! Con esos tiros De 360 grados Se llama Descarabusa ¿Qué es? Escarabusa ¡Nombres de escarabusas! Esta se llama El reencuentro Ahora del ejercicio Estarán presentando Este es Para su realización El hospital Hombre de escarabusas Hoy conocidas Que seguramente Estas escarabusas Así llegarán a ser Con ese entrega de valor Era pármese Sentir en mis pies La arena de la playa Y lo dulce de la cara Y la oro de Gomesio ¡Vámonos! Nuevamente Escarabusa Con el olivo Con ese cruce Bien realizado Para borrarme De la vista Un minuto Un minuto Un minuto De la presentación ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonita es esta vida! Allá buscando rodarse Por mi esto Esto se llama Cuidado Es el ejercicio Combinado Lo que después del cruce Gira entre 160 grados Ocho de heridas Y este es La salsa arqueña Es el ejercicio Mixto Que se ha invitado En toda la rutina Ahora Buscan acomodar A sus caballaduras En el lugar Tiene que ser Específico De otra manera En que ingresa Ahí cruzando Se llama La flecha Ahora Comoda Que de nuevo 40 Y con ese cruce Centro de nuevo En la porra Que la amiga Que se fue Sentir el abrazo De la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso Manecer Con el movimiento Me gusta escuchar La frase La orden Y esto es El túnel La agrupación Sentir en mis pies La arena De la playa Y lo dulce De la caña Una presentación Que han preparado Por diez meses La iglesia Y lo razonizamos De la entrega Y la educación De inmediato A la orden Estaremos viendo México Río El abanico Ejercicio Infantable En cada presentación A ver con buena Buena velocidad Cuatro Se separan De manera definitiva Así Voltean A sus compañeras Búsquen El punto De alegría Puesto Ingresan Y realizan Giros Giros De 360 Por eso Se llaman Las Pironas Después De las Pironas Inmediatamente La Azalea Que es un hermoso Plano A ellas Perfecta La presentación De la escaramuza Aroma de café Reconocimiento Para las hermanitas Ederín y Yoselín Paredes Toscano Están cumpliendo Años El día de hoy Así es que No hay mejor Mejor escenario Que Lienzo Charro Sea De la escaramuza De la escaramuza Ahí se arruma Llega también Alejandra García Amalirán Yedit Soria Alejandra Vandarrono Elvira Cruz Y Zulema Martínez Las ocho mujeres Que integran Esta exitosa Escaramuza Aroma de café Ahí con esta presentación Saluda El aplauso Agradeciendo Al Santísimo Que todo Haya terminado De maravilla Se aprecia Una sincronía Un entendimiento Una armonía Entre estas mujeres Que se vio Refletada En su presentación Te esperamos Con otro fuerte aplauso Aroma de café Aroma de café